Hay un error mortal que la gente no logra entender. Volverte rico no es nada, pero nada fácil. Hay miles de anuncios de influencers y libros que te dicen que si compras esto, te volverás rico, o que si haces esto o lo otro, te volverás rico. La dura verdad es que la riqueza es una de las cosas más difíciles de conseguir en esta vida. Pero las buenas noticias es que la riqueza es algo que es alcanzable para todos nosotros. No obstante, para que tú puedas alcanzar dicha riqueza, tener éxito y ganar dinero, tú tienes que hacer cambios drásticos en tu vida. A nadie le gusta escuchar esto, pero vas a tener que sacrificar ciertas cosas hoy para tener éxito mañana. Así que en este video vamos a hablar de los 7 sacrificios que yo hice para llegar a la riqueza. Y ojo, de nada te sirve cortar el video o avanzarlo a los puntos clave. Todo lo que te voy a decir es real. Y créeme que toda mi historia es una que no fue nada fácil. Si deseas saber más, te recomiendo que te suscribas al canal y que veas los cientos de videos que tengo sobre las finanzas personales, todo completamente gratis. Entonces, empecemos con la explicación de por qué sacrifiqué la impulsividad del presente para el éxito del futuro. Mira, una de las cosas más importantes que tenemos los humanos es el raciocinio. Es algo que nos separa de los animales. Sin embargo, el gran problema es que nosotros no logramos emplearlo a la hora de la verdad. Dime, ¿tú conoces a alguien que recibe su salario a fin de mes y lo primero que hace es gastarlo en un par de días para luego estar pobre hasta que le paguen su salario nuevamente? Esto es algo muy común y resume el comportamiento humano. Nosotros preferimos tener satisfacción, placer y comodidad hoy, aunque nos haga daño en el futuro. Esto es algo que yo tuve que sacrificar para llegar a obtener riqueza. Es muy fácil quedarse sentado en tu sofá o en tu cama y desperdiciar tiempo viendo series o pasándote horas en TikTok. Y es muy, pero muy fácil quedarte dentro de tu zona de confort. Lo que es difícil es darse cuenta que esa es una comodidad dañina, levantarse y hacer todo lo que necesitas hacer para obtener tus metas. Créeme, es difícil salir de tu zona de confort, pero es lo que te va a llevar al éxito. Así que la próxima vez que quieras gastar dinero saliendo de fiesta, malgastando tu tiempo estando echado en tu sofá viendo tele o comprar algo que no te ayuda en nada, piensa que si quieres llegar a tener éxito, vas a tener que hacer un esfuerzo y sacrificar este comportamiento. Ahora, eso me lleva a otra cosa que tuve que sacrificar. Sacrificar la mediocridad. Ahora, ojo, no les estoy diciendo que sean perfeccionistas. El perfeccionismo es una cualidad pésima porque te malgasta tu tiempo en detalles innecesarios te pone expectativas altísimas y no te deja empezar a probar cosas. Lo que yo les estoy diciendo es que paren de vivir una vida mediocre. Como les dije en el sacrificio anterior, si ustedes logran sacrificar el confort del presente para tener éxito en el futuro, ustedes tienen que salir, sobresalir y escapar la mediocridad. ¿Qué significa eso? La mediocridad es vivir como una persona promedio. ¿Quieres tener tu trabajito, vivir una vida vacía, tener problemas de dinero, no sobresalir y tener sueños inalcanzables? Entonces haz lo que los demás hacen y no cambies nada. Pero si tú quieres tener libertad financiera, quieres llegar a alcanzar tus sueños y vivir la vida que tú quieres vivir, entonces vas a tener que sacrificar la mediocridad. Te doy un ejemplo. Digamos que tú quieres ser rico. Bueno, ¿crees que vas a llegar a ser rico con tu vida actual? Probablemente no. Si tú quieres ser rico, probablemente vas a tener que emprender, mudarte de tu país o hacer algo que involucre tomar riesgos y mucho esfuerzo. Vas a tener que seguir los pasos de las personas que ya han sobresalido. En mi caso, yo me mudé de mi país a Suecia sin saber el idioma ni nada de la cultura. Luego, a pesar de todo, el primer año en la universidad decidí emprender y empezar a buscarme otras fuentes de ingresos. Lentamente fui forjándome un capital, experiencia y ahora estamos aquí. Todo gracias a que sacrifiqué la mediocridad. Yo sabía que no iba a llegar a ningún lado siguiendo los pasos de las masas. Así que sal de la mediocridad y piensa en grande. Luego, otra cosa que todos deberíamos hacer es sacrificar los vicios. Miren, yo no les estoy diciendo que paren de salir de fiesta. Lo que les estoy diciendo es que sacrifiquen los vicios. Un vicio normalmente es el consumo de algo o hacer algo que te perjudica. Los vicios más comunes son el alcohol, las sustancias ilícitas, los cigarrillos y hasta las redes sociales. En mi caso, yo sacrifiqué el alcohol y las redes sociales. Yo me daba cuenta que el alcohol no aportaba absolutamente nada en mi vida. Me sentía mal al día siguiente. No podía hacer ejercicio ni trabajar en mis metas y me consumía mucho dinero. Y como les decía, yo no les estoy diciendo que no socialicen. Les estoy diciendo que vayan de fiesta, solo que enfóquense en pasarla bien sin necesidad de beber. Lo mismo aplica a los cigarrillos y a las redes sociales. Ustedes no necesitan de estas cosas para ser felices y les garantizo que solo van a interferir en el viaje al éxito. Y si ustedes llegaron a creer que las necesitan, es porque ya están adictos a estas cosas. Así que con más razón aún, deberías sacrificar esos vicios para llegar a la riqueza. Ahora, otro sacrificio muy importante, sacrificar las amistades y relaciones que no valen la pena. El dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, es extremadamente real. A mí me gusta creer que tú eres un producto de las cuatro personas con las que más te juntas. Ponte a pensar, ¿quiénes son las personas que tienes a tu lado? ¿Son personas buenas, con buenos hábitos, con metas, con una vida sana y que siempre se están tratando de mejorar? ¿O son personas que siempre se están quejando, que tienen vicios, que no les gusta trabajar y que no aportan casi nada a tu vida? Si este es el caso, por amor propio, sacrifica estas relaciones. Mira, tú no tienes ninguna obligación con absolutamente nadie en este mundo más que contigo mismo. Si tú quieres obtener una vida exitosa, sana y obtener metas, te lo garantizo que tu camino se te va a facilitar si pones a un lado a esta gente tóxica. Esta gente es una carga y déjame decirte que hay un exceso de personas tóxicas en este mundo. Yo me di cuenta muy rápidamente de esto y fui muy frío al cortar ciertas relaciones. Es duro, es difícil, pero vale la pena si quieres crecer y tener éxito. Y hablando de ser frío, eso me lleva a decirles que yo tuve que sacrificar la fragilidad. Este mundo es cruel y no es para los débiles. Si tú quieres tener éxito, tienes que ser hecho de acero. Mira, algo frágil es algo que se rompe con facilidad y una persona frágil es una que se da por vencida rápidamente. La vida le presenta algún golpe o alguna crisis que es natural, pero rápidamente se quiebra. Desde que nosotros somos niños, es muy fácil llorar y gritar cuando algo malo no sucede. Pero la diferencia entre una persona frágil y una fuerte es que a la persona fuerte tú le puedes hacer daño y ésta se va a parar y seguir adelante. ¿Sabes por qué esto es tan importante? Porque mientras más caídas tú tengas en tu vida, más fuerte te vas a volver. En serio, una persona que ha sufrido golpes que la vida le presentó y ha logrado salir adelante es una persona indestructible. Y lo más interesante de todo esto es que la elección es tuya. La próxima vez que la vida te sea cruel, que tengas un día malo o que te pase alguna desgracia, tú tienes una elección. O te quiebras o te paras, recuperas tu energía y sigues adelante. Es difícil, pero tú tienes la elección y puedes decidir pararte. Créeme, en mi vida han pasado cosas feísimas y yo me di cuenta que me puedo dar cuerda, hacerme sentir como un pobrecito y ser frágil. Pero esto lo sacrifiqué. Cada vez que la vida me da sus golpes más fuertes, yo me vuelvo aún más fuerte. Ahora, continuemos con algo que todos deberíamos empezar a hacer, sacrificar las distracciones digitales. Mira, es impresionante cuánto tiempo le dedicamos a esta cajita que se llama un iPhone. Yo, de curiosidad, le pregunté a mis amigos más cercanos cuánto tiempo utilizan su teléfono en promedio y la gran mayoría me dijo que mínimo cinco horas al día. Eso es una locura. Un trabajo normal te consume alrededor de ocho horas al día. Imagínate, tú estás dedicándole casi lo mismo a tu celular, solo que eso también incluye los fines de semana. Esto fue algo que yo me di cuenta hace muchos años. Me di cuenta que me las pasaba viendo videos chistosos, fotos de chicas, leyendo estupideces y jugando jueguitos que no aportaban nada a mi vida. Y es que es así. Esta cajita es un arma de doble filo. La puedes usar para aprender nuevos idiomas, para aprender a programar, para crearte un canal de YouTube o la puedes usar para estupideces. El momento que me di cuenta de esto, sacrifiqué todas las distracciones digitales. Borré las redes sociales de mi teléfono, dejé de ver series, desinstalé mis juegos y también dejé de jugar computadora. Todas estas cosas eran distracciones y no aportaban nada a mi vida. Siempre me daba la excusa que necesitaba descansar y usaba mi teléfono o jugaba algo. Déjame decirte algo. Ahora que no tengo todas estas distracciones, yo descanso al caminar y escuchar música. Esto es muchísimo mejor que descansar en mi cuarto echado en mi cama jugando jueguitos. Y finalmente, el sacrificio más importante, sacrificar muchos gastos. Hay algo que no te está dejando ser rico. Se llama la inflación del estilo de vida. Cuando tú empiezas a ganar más dinero, empiezas a tener un poco más de ahorros y tienes una situación económica mejor, es bien fácil empezar a gastar más dinero. Pero si tu meta es acumular un capital, ahorrar y ser rico, tú vas a tener que sacrificar esto por un tiempo. En mi caso, yo cuando tenía 18 años me puse la meta que a los 35 años yo quisiera tener suficiente dinero para no tener que ser empleado más en mi vida. Al pasar los años, mi salario fue creciendo, mis ahorros fueron creciendo y tenía la oportunidad de gastar más, de vivir en una casa más grande, tener un auto último modelo, etc. Pero no, yo sacrifiqué estos gastos y traté de vivir mi vida como estudiante mientras más tiempo pude. Y déjame decirte que esta fue una decisión muy buena, especialmente siendo joven. Ahora, a los 31 años, puedo decirte que yo hace años dejé de vivir como estudiante y vivo una vida muy cómoda gracias a estos sacrificios. Así que, sacrifica la inflación del estilo de vida y por amor de Dios, nunca te tentes en comprar todos esos productos innecesarios que nos venden vía anuncios. Así que, esos fueron los sacrificios que yo tuve que hacer para ser rico. ¿Cuál de estos te pareció el mejor? ¿Cuál de estos le recomendarías a un amigo o pariente? Déjamelo saber en los comentarios aquí abajo y antes que te vayas, te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico por qué nosotros estamos programados a ser pobres. Muchísimas gracias por ver este video mis queridos youtubers y les mando un saludo desde Luxemburgo.